Luisa Romero, licenciada en cibernética matemática y como parte del colectivo de asesoría educacional, te estaré acompañando durante todo el curso para que aprendas el proceso completo de publicación de un artículo científico en una revista científica. Las revistas científicas son nuestro medio para publicar nuestras investigaciones y para difundirlas. Su objetivo es publicar y que las publicaciones o investigaciones sean consultadas o citadas por otros autores. Todas las revistas son diferentes, sus normativas para el formato de los artículos, los medios para evaluar y revisar los artículos. Ninguna de las revistas se parece a una. Ninguna revista además trata con otras personas que no sean los autores directamente. Las revistas no admiten intermediarios y cuando detectan un intermediario, los autores pueden ser puestos en una lista negra que luego les costará varios años para publicar en cualquier revista. Como les decía, que todas las revistas son diferentes, entonces el primer paso para empezar a escribir un artículo científico es escoger la revista en la que se va a publicar. Debido a que los autores son dueños del contenido, pero las revistas son las que definen el tipo de resumen, la extensión del resumen, la extensión del artículo, cantidad de citas en el artículo, forma de citar, formato de gráficos y tablas, etc. No podemos escribir un artículo que se pretende publicar sin saber para qué revistas se está escribiendo. Nuestra mejor opción es publicar en revistas indexadas. Una revista indexada son revistas de alto impacto que se encuentran dentro de las bases de datos de prestigio y en lo que se refiere a publicación de revistas indexadas. Por ejemplo, el copo y la tienda de voz, en algunos casos cielo, que es una base de datos de revistas de los americanos. A eso se refiere cuando se habla de revistas indexadas, que se encuentran dentro de bases de datos de prestigio que las tienen almacenadas, registradas, y donde se les calcula año tras año su factor de impacto. Con estos conceptos podemos pasar a la próxima clase.